En el año 2003, Uniminuto llegó a Cali para transformar la vida de las personas como resultado de importantes alianzas con el sector educativo, público y los grandes empresarios de la región. Con el paso de los años, Uniminuto empieza a ganar espacios significativos en la ciudad de Cali, en donde planta la semilla e ideal educativo pensado del padre Rafael García Reyes. Para el 2006, el Centro Universitario de Chinchiná inicia sus labores para brindar educación al alcance de todos. En esta importante región cafetera del país. El 2010 fue un año significativo para la Corporación Universitaria Minuto de Dios, gracias a la puesta en marcha del Centro Universitario Pereira, un momento histórico y de expansión educativa en el eje cafetero. En el año 2014, se inaugura nuestro Centro Universitario de Bucca. Dos años después, en el 2016, tras diferentes esfuerzos económicos, estrenamos sede en el Centro Universitario Cali. En el año 2017, adecuamos la infraestructura a nuestro Centro Universitario Buenaventura, y en el año 2018, se vincula a la rectoría a nuestro Centro Universitario de Paz. En el año 2019, se hace entrega del campus para el Centro Universitario Guaitarí, a través de la Fundación Solreira. Durante este mismo año, el Centro Universitario Pereira se traslada a la que es hoy su sede principal, ubicada en el sector Galicia, a las afueras de la capital de Rizaral. En el año 2022, inician las operaciones del Centro de Desarrollo Sostenible, dispuesto para la formación integral del sur de Nariño. Ya en el 2024, el Centro Universitario de Cali amplía sus instalaciones, con una nueva sede que favorecerá a cerca de mil estudiantes, en las diferentes jornadas y modalidades de estudio. Adicional, en este mismo año, tras un proceso de reconfiguración institucional, los Centros Universitarios de Pereira y Chinchiná se unen y le dan nombre a lo que hoy conocemos como la Rectoría Centro Occidente. Somos una universidad destacada por la calidad. Actualmente, tenemos un total de 8,717 estudiantes. 2,531 en Cali, 1,482 en Buca, 2,106 en Pereira, 404 en Buenaventura, 956 en Chinchiná y 2,146 en Pasto. En el Centro Universitario de Cali, contamos con 11 programas, 8 programas profesionales, 2 tecnologías y una especialización. En el Centro Universitario de UGA, contamos con 10 programas, 9 programas profesionales y una especialización. En el Centro Universitario de Pereira, contamos con 9 programas, 6 programas profesionales y 3 especializaciones. En el Centro Universitario de Buenaventura, contamos con 4 programas, 3 programas profesionales y una especialización. En el Centro Universitario Chinchiná, contamos con 5 programas, 4 programas profesionales y una especialización. En el Centro Universitario de Pasto, contamos con 7 programas, 5 programas profesionales y 2 especializaciones. Nuestros Centros Universitarios de Cali están ubicados en el tradicional barrio San Fernando, corazón de la capital del Valle. En donde sus acogedores calles se transforman en un escenario de vida universitario. Nuestro Centro Universitario en la ciudad de UGA abre las puertas a nuevas y mejores oportunidades de formación profesional, gracias a sus modernas instalaciones. Unos espacios idóneos para los estudiantes que buscan aportar en el proceso de transformación del Valle de Cauca y de Colombia. En la denominada capital del Eje, la semilla del padre Rafael García Herrero con el paso de los años ha germinado, transformando la vida y el futuro de los pereiranos gracias a la educación de calidad ofrecida en un campus abierto y altamente capacitado para recibir a la comunidad de París. El suroccidente del país cuenta con una de las regiones más prósperas y no es para menos, gracias al empuje de los pueblos nariñenses, quienes desde hace más de 10 años le abren las puertas en el minuto en su capital, Pasco, para ofrecer educación de calidad en niveles de pregrado y posgrado. En el departamento de Caldas se encuentra la hermosa ciudad de Chinchiná, un territorio pujante en donde el café es la esencia de quienes la vi. Aquí, un minuto contribuye al desarrollo de habilidades de todos los estudiantes y colaboradores que conforman este centro universitario. El Distrito Especial de Buenaventura es una ciudad con un alto potencial intelectual. Su gente amable y acogedora recibe un minuto, dándole la oportunidad a los jóvenes bonaverenses de iniciar su vida universitaria, en la que es catalogada como una de las tres mejores universidades de la ciudad. Uniminuto es una institución incluyente y sostenible, con una oferta educativa amplia y pertinente de gran cobertura, fácil acceso y dispuesta a la innovación social en pro de una sociedad equitativa. Uniminuto haciendo realidad el país que queremos.